Así se titula el tema que voy a predicar, levántate y deja la ñoñería. Aleluya, levántate y deja la ñoñería, porque hoy es tiempo de bofetar a Satanás. Hoy es tiempo de darle una bofetada al enemigo, levantándote del polvo en el cual tú te encuentras en este momento. Ya no es tiempo de estar ahí, ñoño, llorando, diciéndole, Señor, ¿cuándo vas a restaurar este matrimonio? Señor, ¿cuándo vas a restaurar mi casa? Mira, Dios mío, mi hijo, tan desobediente que a la palabra que le digo. Me menosprecia, me tiene odio, me tiene rencor, quiere volarme hasta arriba. Escúchame bien, el Señor te dice, ya basta con la ñoñería. ¿Cuántas veces le ha aclamado a Dios lo mismo, repitiéndole lo mismo? Cuando Él dice, yo no quiero vanas repeticiones, Mateo, aleluya, 5, 6, léalo. Oh, gloria a Dios, Dios no quiere vanas repeticiones. Dios lo que quiere es que usted se levante con coraje y le diga, diablo, se te acabó el relajo con mi matrimonio. Diablo, se te acabó el relajo con mis hijos. Diablo, se te acabó el relajo con mi finanza, mi falta de empleo. Diablo, te va de mi casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Es tiempo de que usted se levante. Es tiempo de que usted comience, aleluya, agarre esa espada. Que la palabra, el escudo, la fortaleza de usted fortalecerse en Él. ¿Sabe qué? Lo momento de tu quebranto no es tiempo de tú estar llorándole a Dios. Dios no escucha ñoñería. Dios no escucha lágrimas. Dios escucha, ¿sabe qué? Lo que hizo, aleluya, con aquellos discípulos. Lo que hizo con Elí. Elí estaba muy ñoño, metido en la cueva. Elí estaba como el que no quería ya más profetizar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ¿sabe qué le dijo Elí? Escúchame bien. Elí se pensaba a la última Coca-Cola del desierto. Y Dios tuvo que decirle a Elí de esta manera. Elí, escuche esta palabra que tengo para ti. No solo tú quedas como profeta. Deja la ñoñería que tiene. Yo tengo 400 profetas que no se han doblado hasta el Dios Baal. Que están guardaditos allí. Y tú te crees la última Coca-Cola del desierto. Clamándome ñoñería a mí. Escúchame bien. Dios no escucha, ñoño. Dios escucha gente, aleluya, violenta. Dios escucha gente que sí le clame con fe. Gente que pueda decir, yo tengo un Dios del cielo. Que aunque me encuentre en el polvo de la desesperación. En el polvo de la soledad. Hay un Dios que no me deja solo. Hay un Dios que no me desampara. Hay un Dios que todavía tiene los ojos puestos en mí. Y ese Dios, a ese le voy a aclamar. A ese Dios lo tengo en la vista. Ese Dios me tiene en su mirada. Ese Dios tiene los oídos atentos a mis clamores. Aleluya. Pero los clamores no son ñoñería. No. Son clamores diciéndole Señor. Mira a mis hijos. Mira Señor. Aleluya. Este hijo rebelde. Cámbialo. Si tiene Dios mío. Que rompele una pierna. Rómpesela. Pero yo lo quiero aquí para que obedezca a Dios. Porque para que se lo lleve el diablo. Con cuerpo. Todo completo. En salud. Tráemelo. Cojo Dios. Pero a algo. Porque lo quiero ver en el camino tuyo. Estas son la gente con violencia. No gente con ñoñería. Escúchame bien. Yo no sé de qué forma. Tú tienes que clamarle a Dios. Pero ya Dios se cansó de los ñoños. Dios anda buscando gente como David. Gente aleluya. Que le clamaba a David. Gente que reconocían su debilidad. Pero le clamaban con claridad a Dios. Y le decían Señor. Aunque me encuentre en el polvo de la desesperación. Tú me levantas Señor. Aunque sabes que. Aunque Saúl mate cuánto. Tú matas conmigo lo que tú quieras. Diez mil es lo que tú quieras Dios. Yo estoy bajo tu voluntad. Cuando tú te entregas por completo a Dios. Entonces Dios comienza a hacer cosa. Sobrenatural en tu vida. Pero es tiempo de que tú entiendas. De que los ataques. Que te están oprimiendo en la vida. No son ataques para tú enfrentarlo. Son ataques para tú darle la espalda. Porque están detrás de ti. Mientras tu mirada está en Cristo. El Dios todopoderoso. Quien te llamó. Quien te llamó. Pero no te llamó como ñoño. No te llamó aleluya. Dios sabe a quien elige en estos caminos. Oh gloria a Dios. Dios sabe a quien elige. Y te eligió a ti. Porque en ti ha puesto confianza. De gente que le exclama. De gente que le pide. Oh gloria a Dios. San Juan 13. Que se lea lo que le está diciendo. Que si usted le exclama al Padre. En el nombre de Jesús. Le está contestando. Que Él hará contigo. Lo que tú puedes clamarle. Y creerle. Y Dios hace el milagro a tu favor. Y anda buscando personas. Que le crea. Aleluya. Gente que pueda creer en su palabra. Gente que pueda afirmarse a su palabra. Gente que pueda conectarse a su palabra. Gente que pueda decir. Señor yo creo en ti. Yo recibo este milagro. Ya yo lo estoy viendo. Aleluya. Este milagro. Crea. Crea. Que esto es por fe. El hombre de Dios anda por fe. No por vista. El que anda por vista. Ve el problema. Comienza a llorar. El que anda por vista. Se concentra en la cosa humana. Y se añoña. Pero el que anda mirando las cosas espirituales. No hay diablo que lo detenga. Y más el diablo no puede enfrentarlo. Porque no puede enfrentar un espíritu con otro espíritu. Él enfrenta lo carnal. Para hacerte caer. Y llevarte al infierno. Por eso Dios te alerta de esta manera. Y te dice. Levántate guerrera. Levántate guerrero. Porque contigo he de hacer muchas cosas en la tierra. Pero créeme. Porque a través de ti voy a engrandecer mi nombre. Aún más de lo que lo he agrandecido. Oh gloria a Dios. En esta última generación. Es tiempo de que te levante. No mire el problema de tu hogar. No mire el problema de tu pareja. No mire el problema financiero. No te aferre a eso. Aférrate a mí. Dice Dios. Y contigo tú y yo. Te voy a mostrar cosas ocultas. Que tus ojos ahí no han visto. Y tus oídos no han escuchado. Oh gloria a Dios. Así que es tiempo de levantarte. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén.